Si no hubiera crítica y si no nos parásemos a reflexionar las cosas y hacernos preguntas Verdaderamente es que seríamos estancados, cero progreso Vamos con Infranich Ojo a la vaina esta, muy interesante, no sé si lo veréis bien, yo lo leo, lo cito textualmente Terminando el curso de freestyle con Pedro en la Universidad de Palermo Entiendo la razón histórica, hostia eh, es que esto tiene mucho empaque, esto tiene mucho bagaje O sea, que empiece esto así diciendo, entiendo la razón histórica de Rodrigo Quesada como emergente y creador de contenidos Bro, que inicio de este artículo Claro, digo con seguridad, pero lo estoy diciendo por primera vez En una coyuntura, abre comillas, en una coyuntura en la que los mismos famosos miran sus propias batallas Nació una tensión a ser políticamente correctos Qué gran verdad, qué gran verdad Uno va a verlos para saber lo que piensan, pero ellos dicen lo correcto No aportan nada Dicen, ah, oh, mmm Pero no es un juicio sincero Nos dan el privilegio de que los escuchemos con ellos, pero se guardan lo que piensan En ese contexto, Quesada es políticamente incorrecto Brutal, este arranque, cuántos facts, cuántos factores del señor Infranich por metro cuadrado Pregunta un poco a su audiencia, ¿está bueno que alguien diga lo incorrecto? Sí, si nadie dice lo que piensa, pasa lo del rey desnudo Esto es un poco una parábola Yo creo que lo podemos considerar de parábola Que esto es lo que me pasa muchas veces a mí El rey va desnudo, engañado Por un estafador que le ha dicho que va vestido con una ropa engalanada, invisible, brutal, mágica Y verdaderamente lo que va es desnudo ¿Qué pasa? Que los sirvientes de la corte, la plebe en general No le van a decir al rey Oye, que te han engañado, vas desnudo La gente en general va a decir No, 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 tú estás loco Va con ropas invisibles, va con... No, 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 disculpa Que le corten la cabeza Cuando verdaderamente tiene la razón Y es más, hay una cita célebre Hay una cita célebre, no recuerdo de quién No sé si era de Cervantes o Quevedo Que era algo como tener la razón o defender la verdad Allá donde no hay justicia es muy peligroso Y es un poco lo que pasa Es un poco lo que pasa a día de hoy En la comunidad del freestyle con mi persona Que digo las cosas que nadie se atreve a decir Que digo lo incorrecto Como señala Infranich Lo incorrecto que es decir la verdad Fíjate A dónde hemos ido a parar en este mundo y en esta comunidad Que decir la verdad está mal visto Que decir la verdad es lo políticamente incorrecto Que decir la verdad es lo malo y no lo bueno No debería ser así Al menos en mi opinión No vayan a ser que vengan ahora con el tema de la verdad absoluta Estoy pensando Estoy pensando, está reflexionando No estoy defendiendo a Quesada Simplemente pues son divagaciones Un poco de Infranich Lo que piensa Lo estoy explicando Dice No es que me guste el escándalo barato de Rodrigo Bueno, escándalo barato Infranich Te permito la licencia Pero sí me gustaría Que cuando voy a ver la reacción de un famoso sobre otro Me diga lo que piensa realmente Con respeto, pero que lo diga Lo que pasa es que no lo dicen Hace poco Estaba buscando música nueva y me voló la cabeza bambú De Panther Mal, la escuché seis veces Siete, quince En un contexto rítmico Hace armonías pero rima con las técnicas que encontró el hip hop Empieza rimando oyuelos con caramelos Donde más allá de la rima suena el acento Oyo Con cara Una licencia sobre el uso del wanchu Después del estribillo Riman los emistiquíos Y hace la palabra bambú Algo hermoso Aunque no sepamos muy bien que es Prosigue Busco a Panther en Youtube Y veo que Koscu la reaccionó Claro, digo Pero es el único famoso que reacciona a esa canción El que sabe, sabe Suelto al aire Hace dos años El corral de Jimmy Manejaba la opinión pública Más allá que usaba trucos argumentativos Como el que se llama La falancia del hombre de paja O simplemente sacando de contexto las imágenes La opinión de Jimmy era una mirada Políticamente incorrecta En ese contexto El propio Deto que se volcó Él mismo a hacer contenido Luego de una polémica con el mexicano Con ese gesto Deto parecía tomar las riendas Usando las armas de su enemigo Increíble Jimmy no duplicó la apuesta Y encontró un límite a su incorrección Y detuvo la guerra En el fondo Jimmy Era de la movida Y su intención de respeto Bien del movimiento Lo frenó Rodrigo se detendrá Hará de su incorrección un arma La llevará al extremo Se pregunta Infranich Aquí pone ya un poco el tema de Bambú, pim pam Esto y lo otro Y creo que aquí ya Bueno, hay ciertas opiniones ¿No? De su gente Me encantan este tipo de historias Infra Me hacen pensar mucho Mientras sea con respeto Bien o mal Correcto o incorrecto Las presiones necesarias Para el desarrollo humano Más uno eso Y hoy en día Reguló bastante sus formas Porque tiene un poco más de viralidad El mismo se dio cuenta Ser incorrecto no implica Ser irrespetuoso O tratar a la ligera El hate que generó El tipo en MCs Si te pones a pensar Nos pasó muchas veces El querer decir algo Y no poder por el entorno Dicen las cosas como son Se quedan callados Se quedan callados por el miedo Que le corten la cabeza Claramente Si nadie dijera nada Seguiría siendo la sociedad Totalmente machista Racista Etc Cuidado eh Ese comentario es muy acertado Ojo eh Que acertado ese último comentario De claramente Si nadie dijera nada Seguiría siendo la sociedad Totalmente machista Racista Etc Y es verdad Si no hubiera crítica Y si no nos Parásemos A reflexionar las cosas Y hacernos preguntas Verdaderamente Es que seríamos Estancados Cero progreso Entonces bueno A lo que vamos con esto Mi conclusión Creo que Si que es verdad Siempre me he definido Como políticamente incorrecto Lo que pasa que al final Determiné quitar un poco La etiqueta Porque la gente ya va Con el prejuicio El problema como siempre Son las etiquetas El inconsertar Y los prejuicios Hacia la gente Siempre que opinaba O salía una polémica O algo que ocurriera La gente acudía a mi biografía Y veía Políticamente incorrecto Ah El típico No no Es que disculpa Soy políticamente incorrecto De verdad Con buena forma Buenas maneras Buen habla Con respeto Pero políticamente incorrecto Porque insisto A día de hoy Decir la verdad Es de políticamente incorrectos Y es que lo que comenta Infranich Creo Creo Lo considero Una grave Una grave problemática El hecho de que tú Vayas a ver una reacción Y porque el amigo D Está reaccionando A su amigo No vaya a decir Que verdaderamente No lo está haciendo muy bien O X opiniones Que pueden crear Algo de controversia Prefieren ahorrárselas Para evitar Un marrón para ellos Y bueno Pues Se vive mejor Con verdades A medias O mentiras Directamente O actuando Bajo los FOC Incluso he llegado A plantearme Si tengo sincericidio Tío Porque hay cosas Que no De verdad No me puedo callar Yo veo algo Y lo veo tan evidente Y digo Hostia ¿Qué lo tengo que decir? De buenas maneras Me ha gustado El tema de las formas Las formas De buenas maneras Pero Decirlo ¿no? Para que la gente Ojo No coja Mi opinión O mi visión de las cosas Como una verdad absoluta Simplemente Para que Al final reflexiones Y Tengas un poco Digamos Ese punto de reflexión O de inflexión Y digas tú Vale A partir de aquí Puede tener Razón Rodrigo O no A lo mejor no Y tú saques Tu propia conclusión Yo No busco Que la gente Repita como dogma Las cosas que digo Yo quiero que la gente Se pare a pensar Cierto tipo de cosas Y forme Su propia opinión Y conclusión Punto pelota No hay más Comparto el análisis De infraniche En cierto En cierto modo Creo Que no había Ningún Creador de contenido Digamos De mi corte Pero ojo Yo No buscaba esto De manera intencionada Es que yo no me planté En mi casa Y dije Hostia No me paré a analizar La escena del free Y dije Hostia Vamos a ver que youtubers hay A ver si Este, este, este Y lo otro Tenía Conciencia Y tenía Conocimiento De los típicos De los Mowley Hawk Streamo Capo Y si tal FJ De pasada Bueno Pero de verdad No tenía Conciencia De Digamos El ecosistema De creador De creación De contenido Que hay en el Free Y bueno Y ahora que hay Youtubers Bueno Freestylers Que son youtubers Ni te cuento Pero yo no lo hice Con una intencionalidad De marketing Viral De estrategia No, no, no Simplemente Empecé a crear contenido Mis opiniones Pues Caían bien Bien o mal A veces Generaban Controversia Otras no Pero claro Creo que impacta más En una comunidad Donde no hay tíos Que dicen la verdad O donde no había Porque ahora iremos con esto Pero creo que no había Creadores de contenido Que fueran críticos Verdaderamente Simplemente había Pues eso Reaccionadores Que se paraban A ver la batalla Y decían Bueno si esto está muy bien Ala que guay Y tal Esto lo otro Genial Porque verdaderamente Insisto Sacadme un clip Ahora De ahora De las formas O sea De las formas Sacadmelo Decían vamos a actuar Las reacciones para la visita No, no No, Lucas No dicen vamos a actuar Para sacar visitas Pero evidentemente Ellos son conscientes De que cuando crean contenido Está mejor No decir Según que cosas Que pueden repercutir Para bien o para mal Sobre todo En el tema para mal En ciertos freestylers O en ciertas figuras Del free Entonces Yo creo Parándome un poco a pensar Que ahora que Cada día Salen más Creadores de contenidos Y los que ya habían Creo que se han amoldado Un poco Al tema de mi irrupción A lo mejor esto Ya van a empezar Con el tema del Narcisista Ególatra No sé qué Y similares No de verdad Simplemente Es una conclusión Es una conclusión A la que llego A raíz De leer Una opinión Del señor Infranich No es algo Que haya salido De mi mente ¿Sabes? No es algo Que haya dicho yo Mi ego Dice esto No, no Es una opinión Que a lo mejor Que a lo mejor Es acorde a la realidad O no A lo mejor aquí Estoy reflexando Amigo Pero creo Que a partir de ahí Se ha generado como Un poco la necesidad De ya no ser tan bien Quedistas A la hora de brindar opiniones A la hora de hacer reacciones Hasta el mismo force A veces Se moja más de lo habitual Ahora da opiniones Ha pasado del ¡Hala! A opinar Y otros creadores de contenido Creo que un poco lo mismo Tratan De ahora por lo menos Dejar la impronta de Yo Yo he opinado Yo he opinado Yo he dado mi opinión Para bien o para mal He opinado O sea, hemos pasado De simplemente Poner la cara A reaccionar Y tal vez Dar unas nociones Acerca De lo Teórico O práctico Del free ¿Sabes? Ah, bueno Creo que este tío Puede estar sobrevalorado Creo que en esta batalla Se ha votado mal o bien Creo que no sé qué Y está bien Y está bien Que se den ese tipo de opiniones Porque al final Gracias a esas opiniones Se genera debate Se genera tema de conversación Y a partir Y a raíz De esa serie de comentarios Llegamos a unas conclusiones Y reflexiones Que nos pueden hacer progresar Y creo que el freestyle No me quiero poner ninguna medallita Pero han ocurrido En reiteradas ocasiones Cosas que he dicho Y al final Se han materializado Simplemente revisar La hemeroteca O si queréis Refrescarla Refrescar los temas Que al final Se han implementado O Han ocurrido Se han materializado Decidlo en el chat Sin ningún tipo de problema Sin ningún tipo de problema Porque Son varias cositas Son varias cositas Las que al final Han Han ocurrido Han pasado De ser una opinión A ser una realidad Hace Un par de meses Salía en El programa piloto De Freestyle Forum El debate Organizado por Urban Roosters Y que Ahí estuve yo Y en más No sé si lo puedo decir Pero a mí Me ofrecieron Me ofrecieron Confeccionar un programa Para Urban Roosters Donde yo participara En su canal Lamentablemente Tuve que rechazarlo Al final O sea En un principio Dije que sí Pero luego Pues bueno A la hora de hacer O materializar Ciertas condiciones No me No me terminó De interesar No me terminó De interesar Pero a mí Me ofrecieron un programa En Urban Roosters Y yo dije que no Al final E insisto Mañana El CEO De Urban Roosters Asier Viene aquí Y me diréis Que no hay mucho De lo que hablar Os juro que mañana Saco al menos Dos exclusivas Prometido Y mira Y mira que me han pisado El 90% De las preguntas Pero mañana Os prometo Que saco mínimo Dos exclusivas Por esto Os lo juro Os lo juro Os lo prometo Mínimo Dos exclusivas Os las saco Porque os las saco Talento periodístico Aquí sí que me Aquí sí que me he hecho Las flores Talento periodístico Olfato Olfato periodístico Preparados bien Que se vienen curvas Por cerrar un poco El tema Agradecido Agradecido Muy agradecido Con la opinión Con la opinión de Infranitz Creo que Como decía con anterioridad Es de vital Trascendencia Pararnos A reflexionar Pararnos a pensar Por qué están pasando Este tipo de cosas Por qué Un creador De contenido Como Rodrigo Quesada Está en boca de todos Sube como la puta espuma Por qué Ahora os toca a vosotros Os leo en el chat Y bueno Y en la caja de comentarios De YouTube Que me estáis viendo En el canal secundario Así que suscríbete Que es totalmente gratis Y vente a Twitch Si tienes un Prime Tírame el Prime a la cara Que es gratis Y te llevas pila de beneficios Entre otros no ver anuncios Así que vente a Twitch Gasta el Prime Si no un tier 1 Te va a merecer mucho la pena Mírame también en directo No solo de manera resubida Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Paz